Hoy la juventud, aquí en Bogotá estamos rodando para decirle al mundo que hay fuego aquí en Bogotá, que la juventud tiene fuego y tiene sueños. Estamos llevando las tablas de sortear a los andenes, donde muchos estamos moviéndonos, donde nos tenemos que llegar a la oficina, donde guardamos un carro, una cicla, no, aquí nos movemos en tablas. Patinar para mí es amor, es compartir con los amigos, es querer tu deporte, es querer a tu ciudad, es compartir momentos increíbles, es aprender a caerte, a levantarte de una. Para mí los tips que son más importantes para practicar el skateboarding son la consistencia, tienes que aprender a continuar, así las cosas no salgan, hay que seguir. También pienso que tienes que investigar, tienes que consultar mucho, cómo aprender a hacer los trucos, tienes que ser muy curioso. Tienes que tener una disciplina también, es muy importante el skateboarding no es solo de ir a botarse como un loco a 10 gradas. Muchísimas gracias al Poli y a Paraíso por el obsequio, por el mejor truco en el edificio Avianca, Fliwaxi Green y nada, muchísimas gracias y que siga creciendo el skateboarding colombiano. La vida es simple, ruédala, transportate diferente, piensa diferente.